Al seu 58 años, José Luis Abalos ha conseguido la cartera de Foment. El número 2 del PSOE, el gran valedor de Pedro Sánchez, se ha colado entre los miembros del Ejecutivo, que este divendres se aseura por primera vez en la taula del Consejo de Ministros como titular de Foment. Como principal rete, posaré en marcha el Corredor Mediterráneo, un asunto en el cual ya va a estar trabajando el seu predecesor, Íñigo de la Serna. Hay muchas cosas que al ministro de Fomento, el presidente de la Generalitat, ya no le tendrá que exigir porque él es consciente de nuestras exigencias, es consciente de la agenda valenciana porque como diputado ha estado apoyando muchas de las iniciativas del gobierno del Botanic y por tanto para nosotros desde luego se abre una puerta de esperanza. Sabemos que no va a ser fácil, pero se abre una puerta desde luego de posibilidades de trabajo conjunto, de planificar adecuadamente y de invertir lo que se merece la comunidad valenciana. Ha pasado por todas las administraciones públicas, desde el Ayuntamiento de Valencia, pasando por la Diputación Provincial, les Corts como diputada autonómica, para después donar el salto al Plano Nacional. Este torrentí se ha convertido en el último año en una pesa clave del equipo de Sánchez, y es que va a ser un de los responsables de organizar la reaparición pública del líder socialista en 2007 después de la renuncia de este al ESCO. El nuevo ministro de Fomento va a exercer como portaveu y coordinador de la campaña de Pedro Sánchez en la cual va a guanyar las primarias. Por tanto, era lógico que el su líder lo premiara en un lugar de rellevancia en el gobierno de España. Gracias.